...de su maldito, nunca pude ser, ¿quién era? Cuando me di a tu mujer, no olvidaste de ser La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, yo se lo sí he sentido Tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Que estoy tan conocida, que no debo de ser Que fue el vivimiento, mientras tú ganabas Por llevar con mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí ¿Y por qué hoy que no te dejo, te he dicho tantas cosas? Ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Tu forma no me distra, tampoco lo intentes Quédate que nunca cumples lo que te prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!